El fútbol argentino no es muy lindo, pero es más difícil de jugarlo porque yo sigo diciendo que los mejores jugadores del mundo para mí son los brasileros después vienen los argentinos y los argentinos son los más vivos nosotros nos pescamos por vivos, sabemos marcar, sabemos hablar, sabemos poner aliento atrás de la nunca y eso Messi no estaba acostumbrado, por eso en América le cuesta acá juega libre, acá nadie le molesta, les piden la camiseta, autógrafo ahora lo están marcando un poquito más en serio y le está costando más porque se han dado cuenta que después de la Copa de América que presionándolo y marcándolo, la historia es otra y esa es la realidad ¿Y a Martino cómo lo trataron y cómo lo tratan ahora, digo desde España, desde la óptica ya que él fue técnico del Barcelona? No, a Martino, allá en España todo el mundo se trata bien, acá no hay maldad aparte Martino fue al Barcelona que desgraciadamente no pudo ganar nada pero la plantilla quedó muy conforme con él pero quizás quiso imponer algunas cosas de él que me parece válido pero el Barcelona desde entonces cuando vino a Martino no es como un Fórmula U, era como un Fórmula U, no había que tocarlo yo creo que ahí se armó un gran lío ¿Para vos Tevez es el 9 característico que tiene que jugar de 9? No, para mí Messi nunca, Tevez nunca fue 9 Bianchi por ahí lo quiso poner un ratito, también Bianchi decía que no era 9 es un medio a punta, él es, tiene gol pero por sobre todas las cosas tiene pase-gol y necesita unos metros más atrás para tener ese panorama y qué corto que tiene pero lo de Carlos es muy valedero es un personaje a seguir, es un ejemplo, hoy es un ejemplo ¿Mejor arquero del mundo en este momento es el alemán? Era en el Mundial el Mundial a mí me impactó pero ahora volvió a la normalidad a la gorda le están haciendo cada gol, es terrible también Barcelona puedo jugar hasta yo, Rengo si nadie lo ataca, ahora lo están atacando fíjate que está perdiendo yo vengo diciendo esto del Barcelona que se den cuenta, lo ataquen y dejen de pagar una entrada especial para tocarle el culo a los jugadores la historia es otra ahora ha perdido 3 o 4 partidos y va a seguir perdiendo el Barcelona ha perdido todo eso ya esa es la realidad y Messi también ha bajado un poquito y eso es todo Messi Icardi tiene un nivel de selección y algunos opinamos que si Icardi no hubiera sufrido ese episodio de haberse casado con la esposa de un compañero que era compañero de él en aquel momento Icardi iba a estar en la selección y bueno pues el técnico tiene en cuenta eso a lo que no se dedica a este juego la vida amorosa nunca sabe de qué depende y qué te va a tocar y qué no te va a tocar cuándo te va a gustar a mí no me te va a gustar no, no tiene nada que ver a mí me parece una ridiculez yo no creo en esas cosas ¿River le puede ganar a este Barcelona? yo desde que me enteré que River y Barcelona estaban en Argentina creo estaba en un bar y le dije a todos los... igual que igual gente de River le dije si River se pone las pilas y se prepara para este partido le gana al Barcelona pero Barcelona va a estar cansado va a llegar cansado y no quieren jugar con los argentinos y River puede si lo presiona y si no lo respeta y si sale a atacarlo le puede ganar y si lo abarcan a Messi bien le puede ganar porque tiene fútbol tiene coraje y Barcelona le tiene... el jugador europeo le tiene mucho miedo al jugador argentino en todo el mundo le tiene miedo al jugador argentino tiene mucha mala suerte Sabela porque ese día lo tenía ganado el partido y el Mundial también tenía ganado el Mundial y lo perdió es un tipo con suerte porque tendrá suerte en la vida pero esos dos toques fatalistas lo han marcado a Sabela yo creo que eso tendría que haberme sido un poco más de suerte tuvo el pájaro en la mano y se le escapó dos pájaros nosotros tenemos un país de muchos talentosos de muchos que soñamos por la gloria pero nos falta algo no sé si es la humildad del cual me incluyo yo nunca fui humilde pero lo he dicho y lo diré toda mi vida por eso los argentinos no tienen bronca porque decidimos y somos los mejores y demostramos en muchos lados que somos los mejores por ahí tendríamos que hacer de vez en cuando la pausa no tienes lo곱 y lo soñamos